Uno de los errores más grandes que puedes cometer al momento de comenzar a crear una historia es crear una con relleno. Verás, la definición exacta de relleno es el proceso de rellenar una zona excavada alrededor de una estructura. Y el material de relleno puede ser cualquier cosa como tierra, grava o capítulos en una historia que no tengan sentido y no te llevan a ningún lado y hacen que una historia se alargue y sea realmente aburrida. ¿Acaso quieres eso en tu historia? ¿Quieres meter tierra, grava y todas esas cochinadas? Quizás estés comenzando una historia y a veces no sepas hacia dónde se dirige. Y simplemente no sabes cómo continuarla, así que decides meter tierra, grava y escenas de relleno para poder contar algo. O peor aún, quizás tu historia está llena de relleno y no te has dado cuenta. Pero las personas seguro lo notarán y podrían reaccionar de esta manera. Pero qué car... cosa acabo de ver. Regrésame las horas de mi vida que perdí viendo esto. Hola soy Edgardo, dibujo webcomics y en este video te mostraré cómo puedes crear tu historia sin relleno. Te enseñaré cómo funciona, cómo puedes identificarlo y eliminarlo. Y también veremos cómo algunos de los animes los utilizan de maneras muy interesantes y bastante útiles, porque el relleno sí tiene cierta utilidad. Una de las características principales del relleno es que desvía la historia hacia un lugar irrelevante y se siente como si no contaras nada importante. Imagina que este es el inicio de tu historia y este es el final. Una historia sin relleno se ve así. Va derecho desde el inicio, pasando por todos los puntos importantes de la historia y avanza hacia ellos limpiamente hasta llegar a su final. Pero en una historia con relleno sucede algo un poco diferente. La historia inicia y de repente se desvía a un punto que no tiene nada que ver con la historia, y después pasa a otro y después quizás regrese a un punto importante, pero luego se vuelve a desviar. Es como si condujeras ebrio a través de tu historia. Veo que le gusta alocarse contando su historia, señor. Esto es mucho relleno. Si sigue así, nadie querrá leerla. Por ahora solo le daré una advertencia, pero por el amor de Dios tome un baño. Así te ves cuando metes relleno en tu historia. Vergonzoso. Muchas veces creamos capítulos, escenas o incluso personajes que no aportan mucho a nuestra historia, pero lo hacemos porque necesitamos contar algo. Pero no sabemos qué y al final decidimos irnos por lo fácil. El relleno. Y es probable que todo ese relleno esté arruinando tu historia. Bien, lo ideal es que cuando comiences a crear algún capítulo, alguna escena o incluso algún personaje, todo tenga un propósito. Todo debe servir para algo y debe ayudarte a avanzar tu historia desde el inicio hasta el final que planeaste. Y existe una manera muy confiable para hacerlo. Por lo general, las buenas historias utilizan estructuras narrativas. Imagina una estructura narrativa como una línea que representa tu historia. Y dependiendo de qué estructura estés utilizando, dividiremos la historia en distintas partes. Por ejemplo, podrías utilizar la clásica y confiable estructura de tres actos, donde la historia se divide en inicio, desarrollo y desenlace. O también podrías utilizar la estructura de cuatro actos, donde hay un inicio, un desarrollo, un giro y un desenlace. Esta es muy utilizada para crear manga y anime. O incluso podrías usar alguna estructura que divida tu historia en muchos más actos. Eso ya dependerá de ti. Lo importante es que cada uno de estos puntos en los que la historia se divide, represente un momento importante hacia donde la historia debe llegar. Una estructura es como un mapa que te ayuda a contar tu historia desde el inicio hasta el final, pasando por todos esos puntos de manera clara y coherente. Es muy importante que cuando creas una historia tengas muy bien definida esta estructura narrativa, para que puedas entender muy bien dónde inicia y acaba tu historia. Así que yo te recomendaría que antes de comenzar a dibujar cualquier cosa, conozcas a grandes rasgos cuál es el final de tu historia. Es decir, a dónde debe llegar. No es necesario que conozcas todos los detalles, pero sí es necesario saber a dónde estás apuntando, para que todo lo que cuentes en tu historia se dirija hacia allá. Y evites conducir tu historia de esta manera. Ahora, para evitar caer en el relleno, lo que debemos hacer es tener muy en claro qué es lo que pasará en esos puntos de trama en los que nuestra historia se divide. Por ejemplo, uno de los puntos de trama más utilizados es el incidente inductor. Por lo general, este punto sucede casi al inicio de la historia, y hace que la vida del protagonista de un giro inesperado, y hace que salga de su zona de confort para dirigirse hacia un lugar desconocido para él, persiguiendo alguna clase de objetivo. O también puedes utilizar el punto de crisis. El punto de crisis suele encontrarse justo antes del clímax de tu historia. En este punto, por lo general, sucede algo muy malo. Es aquí donde parece que el protagonista va a rendirse. Todo se ve perdido y no parece que vaya a lograr su objetivo. Literalmente es un punto de crisis. Y bueno, otro punto que toda historia debería tener es, de hecho, el clímax. Este es el punto donde el protagonista debe afrontar el obstáculo más grande que se interpone entre él y su objetivo. Donde el protagonista se enfrenta al antagonista en uno a uno sin camisa. ¿Sí, no? Sí. Existen muchos otros puntos de trama y estructuras que puedes utilizar para contar tu historia. Si quieres saber más sobre cómo contar historias utilizando estructuras, tengo algunos videos en este canal hablando sobre algunas de ellas. Te los dejaré en las etiquetas y en la descripción de este video por si quieres saber más sobre el tema. La cosa es que cuando no utilizas alguna estructura, es muy fácil desviarse del camino. Y si las personas sienten que tu historia no va a ningún lado, ellos simplemente pararán de leer y la abandonarán. Sin importar qué tan buena pudiera ponerse más adelante. Todo lo que te cuentes, todo lo que dibujes de tu historia debe valer la pena. No creo que quieras perder tu tiempo dibujando un montón de cosas que no aportarán nada a tu historia. Dibujarte por sí ya es bastante complicado. Muy divertido, pero complicado. Y si dibujar tu historia es el mayor de tus problemas, te recomiendo que tomes el curso de ilustración digital de EBAC. EBAC es la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. Tiene un curso de ilustración digital que está enfocado en que realmente te vuelvas un profesional y encuentres trabajo de ello. Tienes acceso de por vida al contenido y puedes cursarlo a tus tiempos. Y no solo son videos que debes ver. EBAC te conecta con ilustradores profesionales que ya trabajan en grandes empresas, que personalmente te ayudan y te asesoran para crear tu propio portafolio. Incluso al final del curso está la posibilidad de realizar un proyecto real con marcas reales. El curso es 80% práctico así que aprenderás haciendo. No creo que haya otra manera de aprender a dibujar webcomics. Ahora mismo puedes conseguir un 55% de descuento utilizando el código promocional EDGARDO55. Este curso te ayudará a contar tu historia visualmente, pero recuerda que debes dibujar cosas que sí sean relevantes y evita perder el tiempo dibujando relleno. La regla es que siempre debes ir hacia adelante, tu historia siempre debe avanzar. Así que es vital que entiendas qué es relleno y qué no lo es. Por ejemplo, digamos que tu historia trata sobre un oso que trabaja como un repartidor de comida. Es un conductor increíble y entrega cada pedido más rápido que nadie, pero sigue siendo un oso. Y los osos no pueden conducir, no hay licencias para osos. Además, se marea con facilidad y vomita cada 10 minutos, así que debe entregar cualquier pedido antes de ese tiempo, o se vomitará encima y también podría morir. Y en esta historia su objetivo es entregar un pedido muy importante en tiempo récord. Esta historia comienza cuando se le asigna esta entrega ese oso y termina cuando logra su objetivo, fracasa. La clave para detectar el relleno es pararte en cada capítulo, cada escena y preguntarte ¿Esto que estoy contando hace que mi historia avance sin desvíos hacia el final que planeé? ¿O este capítulo muestra información muy importante de mis personajes que las personas necesitan conocer para entender mi historia? Si la respuesta a alguna de esas dos preguntas es no, entonces elimínala. No es necesaria, es relleno. Relleno que está arruinando tu historia. Si en la historia del oso aparece un obstáculo que obstruye su camino, pero al superarlo el oso avanza en su recorrido y lo acerca cada vez más a su objetivo, entonces no es relleno, son obstáculos. Y los obstáculos son muy importantes para el desarrollo de una historia y de tus personajes, así que conserva esas escenas. Pero si por otro lado, ese obstáculo hace que el oso se desvíe del camino y después de hacerlo regresa exactamente al mismo punto desde donde se desvió, entonces es relleno. La historia no avanzó porque no pasó nada relevante en ese desvío. Como puedes darte cuenta, el relleno actúa como un círculo. Nos regresa hacia el lugar en el que iniciamos sin ningún avance relevante. Seguro escuchaste alguna vez en televisión el dicho de estamos caminando en círculos. Eso hace exactamente el relleno. Pero bueno, ya hemos hablado bastante mal del relleno. Pero lo cierto es que el relleno existe por una muy buena razón. No es solamente para arruinar historias o para que los productores se llenen los bolsillos sacando más capítulos. Verás, los animes que tanto nos gusta suelen estar basados en mangas como este. Esas historias primero son mangas y si son lo suficientemente populares se convierten en anime. Cuando un anime comienza a emitirse, lo normal es que el manga ya tenga algunos capítulos publicados, pero a veces un anime avanza tan rápido que alcanza al manga, y el anime ya no tiene más episodios que pueda sacar del manga. Así que una alternativa muy viable es crear episodios de relleno. Episodios que se encargan de entretener a la audiencia y hacer tiempo hasta que el manga saque más capítulos y puedan ser después adaptados al anime, y el anime pueda continuar hasta alcanzar al manga nuevamente. Como ya dijimos, el relleno suele ser episodios que no son muy relevantes y que no aportan mucho a la historia. Pero claro, siempre hay excepciones. ¿Conoces alguna historia que tenga buen relleno? Episodios que no son quizás muy relevantes, pero que aportan algo interesante a la historia. Déjame saberlo en los comentarios. El relleno pueden ser escenas, capítulos o incluso arcos completos, como por ejemplo el relleno de Naruto. Y no me malinterpretes, en mi opinión, Naruto a pesar de todo es un anime muy bueno, pero incuestionablemente tiene relleno. Mucho relleno. El relleno de Naruto suele verse como aventuras de los protagonistas fuera de la trama principal, como alguna misión secundaria a la que son enviados, o alguna situación problemática que deben solucionar. Pero hacerlo no representa un gran cambio en la historia. Se siente como si la historia avanzara, se desviara hacia el relleno, y después regresara al mismo punto donde comenzó todo. ¿Recuerdas lo del círculo? Es exactamente lo que sucede aquí. Y al final los personajes se comportan como si nada de eso hubiera pasado, porque por lo general no pasó. No es relevante, no es canónico, es relleno. Identificar el relleno en una historia suele ser bastante sencillo, pero algunas veces la línea entre lo que es relleno y lo que no, no es tan clara. Algunas historias tienen escenas que quizás nos parezcan aburridas, y no comprendamos por qué están ahí, y las catalogamos como relleno, pero es posible que estén ahí por un muy buen motivo, y sean realmente importantes para la historia aunque no lo entendamos. En las películas de estudio Ghibli suele suceder mucho esto. Por lo general, Ghibli utiliza un montón de escenas donde parece que no está sucediendo nada. Es como una escena solo para contemplar, donde solo vemos y sentimos el ambiente. Mucha naturaleza, quietud, pocos movimientos, y bueno, un noté majestuoso que muy bien podrías enmarcar y colgar en tu pared. Esas cosas son pinturas en movimiento. Esto muy bien podría confundirse como relleno porque no está sucediendo nada, ¿cierto? No parece que esté pasando algo relevante, pero la verdad es que estas escenas aportan demasiado a ese tipo de historias. Podríamos llamar a estas escenas como escenas de aspecto. Las historias de Ghibli se centran en la inmersión de sus mundos y en el sentir de sus personajes. Muestra aspectos muy importantes del mundo en donde se desarrolla la historia y qué es lo que los personajes sienten en ese momento. Cuando nos muestran estas escenas nos están desarrollando al mundo y a los personajes al mismo tiempo. Por lo tanto, estas escenas nos dan información bastante valiosa, que es muy necesaria para comprender el impacto de lo que sucederá después. Y de hecho, estudio Ghibli suele utilizar la estructura de los cuatro actos que te mencioné anteriormente, también llamada Kishotenketsu. En serio, deberías echarle un ojo a esta estructura, porque sin duda te ayudará a contar tu historia desde el inicio hasta el final, sin perderte en el camino. Cada vez que crees una escena o capítulo, pregúntate, ¿esto realmente le aporta algo a mi historia y me ayuda a que llegue a su final? Así podrás detectar fácilmente que es relleno y que no. Si logras hacer esto, podrás crear una historia donde todo lo que cuente será muy importante y relevante, y sin duda las personas lo notarán, y sentirán que cada escena que están viendo vale la pena y es necesaria, y no perderás tu tiempo creando una historia que no va a ningún lado. Espero que este video te ayude a contar tu historia sin relleno, y si es así, no olvides dejar un like y suscribirte si quieres saber más sobre cómo contar historias. Y bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video.